Más de 70 jugadores se dieron cita en Majadahonda para disputar la octava prueba del circuito de Madrid sobre el recorrido de la Rejas Golf, un campo que después de dos años de ausencia del calendario madrileño mostró su mejor cara. Pero, ¿cómo es el recorrido? Rejas es un campo bastante estrecho, son nueve hoyos, par 35 y 2.800 metros. Es un campo muy técnico, lo que tiene es que son calles estrechas, hay que ir muy recto con el dry y hay que pensarse dos veces antes de coger el dry o coger una madera 3. La verdad es que el año pasado hemos tenido el campo un poquito, o sea, se nos fue un poquito con el tema del riego y este año se ha levantado todo el campo y se ha vuelto a rehacer tis, calles y demás. Entonces yo invito a la gente de Madrid que vengan a ver cómo está el campo ahora, a lo que era el año pasado. Lo que no pudo evitar el cuidado mantenimiento del campo fueron los problemas que causaban la falta de acierto en los golpes a green, pequeñas plataformas difíciles de alcanzar y que no perdonaban el error en el approach. A pesar de todo, la maestría de nuestros golfistas saldría a relucir para sacar partido a las circunstancias. Incluso el veterano Pepe Dávila, flamante campeón de España senior, necesitó de su mejor juego para salir de algún apuro. La verdad es que ha sido muy agradable. El Bobera ha ganado otra vez, hace muchos años que no ganaba ningún torneo, desde que me retiré del circuito europeo y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Yo creo que ya era hora, porque a mí me parece que eran tres seguidos y Juan también, no sé si llevan dos, yo creo que ya era hora que le quitáramos el torneo. Al final, el más acertado fue Fernando Arregui y su recompensa, estrenar su palmarés después de tres años como profesional. Hoy he jugado muy sólido de tía green, he hecho cinco menos, 65 golpes, 16 grines en regulación, y muy contento por hoy, muy contento, por lo cual me da mucha moral para toda temporada. Mi meta queda entre los primeros del circuito Madrid, la primera meta. Y después, sacarme la tarjeta del Alps Tour, también, este año. Le voy a agradecer a la Junta de Castilla y León, Turismo Castilla y León, por confiar en mí esta temporada. Una temporada que continuará la próxima semana en el Robledal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!